...y FFC, que son cuartos de este momento, las dos peleas de estandes, Piena Roche, asesores y señores, ¡alima! En la esquina, azul, el representante supremo en México, de la luta y de Brasilia, el maestro pelear internacional, José Luis Boca Fuega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Impresiones del ganador ¿Qué tal la pelea? ¿Cómo fue? Fácil El rival no está allá nada ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Gracias. 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 ¿Qué se siente vencer a una leyenda? Bien. Porque ahora tú eres la leyenda y todos van a ir por ti. Pues esto es un reto, hay que seguir entrenando más fuerte para en un futuro sostener todas estas victorias. Vamos Igníctor, vamos a seguir así. Muchas sueltas en tu carrera. Gracias. Profesor Zeng, palabras de su campeón. Bueno, pues aguantó el ataque de Joca, que Joca es muy bueno, es formidable en los ataques. Me impresionó que Moreno haya podido aguantar bien todos los mandatores. Ya han salido bien. Felicito a los dos, porque Joca también es muy bueno, todos lo sabemos. Perfecto. Siempre también. Gracias. Así fue en la decisión social. ¡Aguro, chávez! ¡Golero! 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 Bueno, en Fuerza, fue un gran regalo de la Iglesia, todos los aviones que venían a ciertos tiempos, por el tiempo, repitieron muy chiquiton, que las hechas en las artesanales de batallón, lo pasaste a hacer de una marcha, lo pasaste a la corrupción de colores de batalla, y el estado de forzada en el grano, pues, vamos a empezar a dar de acuerdo. y el señor Carlos Martínez, a su sociedad de gobierno, se lo promete a la posición de líder de la mano, para la mano. ¡A muchos chaves! ¡Emo!